ponerlo en contexto de cómo surgió todo esto de la caravana de migrantes. De hecho, fue ayer cuando se emite la alerta desde muy temprano que se percibía una movilización de hondureños. En ese momento se hablaban al menos de 900 personas. Conforme fueron transcurriendo las horas, se fueron sumando muchísimas más personas hasta que hoy la situación se salió de control. De hecho, le decía, esta caravana, según información preliminar, era que venían al menos 900 personas. Y, bueno, la finalidad era llegar al territorio guatemalteco, atravesarlo, llegar hasta México y llegar así a las fronteras de los Estados Unidos para intentar ingresar a ese país y alcanzar el sueño americano. Los ciudadanos del hermano país centroamericano salieron desde anoche y, bueno, como lo hemos reportado desde las primeras horas de hoy, cuando el reloj marcaba aproximadamente las 7 y media de la mañana, se da el ingreso violento. A pesar de que las autoridades hondureñas también hacían el llamado a que, por favor, se respetaran ciertos protocolos, a que mantuvieran puesta la mascarilla, a que debían de presentar la prueba de antígenos para, pues, indicar de que no eran portadores de COVID-19 y que, además, debían de presentar la documentación de ley, un documento de identificación. Y, además de esto, si iban acompañados con sus hijos, debían demostrarlo que realmente lo eran a través de una partida de nacimiento. Bueno, ellos justamente en la frontera, en el Corinto con Honduras y Guatemala, indicaban que se negaban rotundamente a realizarse la prueba y mucho menos a presentar la documentación que les estaban solicitando. Así es como la situación se sale de control e ingresaron de forma violenta al territorio guatemalteco. Pero vamos a darle más detalles de lo que se registraba a las primeras horas de hoy. Alrededor de 2.000 hondureños han iniciado la travesía en búsqueda de alcanzar el sueño anhelado y, para ello, han salido de Honduras desde la noche del miércoles. La caravana se ha ido haciendo más grande debido a que hay hondureños que se han armado de valor, han olvidado la pandemia y se han unido al recorrido. Según lo previsto por autoridades, los migrantes ingresarían a tierras guatemaltecas este jueves, por lo que se han preparado con diversas medidas de control y protocolos sanitarios. El director general de Migración, Guillermo Díaz, se reunió días atrás con los gobernadores de Chiquimula e Izabal, departamentos que comparten fronteras con Honduras. Durante la reunión, los funcionarios externaron su preocupación por la llegada de los migrantes en plena pandemia de la COVID-19. Corresponsales en el área han dado a conocer que un buen número de migrantes están caminando, mientras otros están pidiendo jalón y algunos son llevados por familiares en vehículos hasta la frontera de Corintos con el departamento de Puerto Cortés que colinda con Izabal. Se ha dado a conocer que algunos buscarán puntos ciegos para ingresar a territorio guatemalteco, evitando así los controles fronterizos y la entrega del certificado de prueba de antígeno por PCR negativa de la enfermedad. Un cuello de botella se ha generado en el referido punto fronterizo al momento que decenas de personas se aglomeran buscando cruzar la frontera. Este nuevo modelo